El pasado lunes 22 de julio, en el desarrollo del primer lunes del cerro de la Guelaguetza en Oaxaca, mes de julio, mes de la Guelaguetza, el 2024, surgió un detalle, como siempre a veces surge, ¿no? Pero surgió un detalle en el cual, pues bueno, la destacada actriz oaxaqueña, ¿sí? Pues bueno, saludó al gobernador, ahí está el video, todo, pero además, pues digo, en todo su derecho, hizo una protesta en relación a lo que acontece en su municipio, bueno, en la población de donde ella nació, la situación lamentable del fallecimiento de su hermano en este tipo de situación que viene existiendo allá por los rumbos de la Mixteca. Y pues bueno, en este asunto tomó gráficas el compañero Edwin, fotoperiodista, que ya lleva unos buenos años en este ámbito y que, pues bueno, es parte del equipo del Universal de Oaxaca, del diario Universal, que tiene su oficina en la capital del estado de Oaxaca. Y desafortunadamente fue, sí, agredido, fue amenazado, le rasgaron, le rompieron su gafete. Y dentro de lo que se ha manejado y lo que se ha publicado, incluso el mismo que subió esta situación de agresión a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, o sea, a él como integrante del medio periodístico, como fotoperiodista. ¿Por qué lo comento? Tengo la, pues bueno, tengo el conocimiento y de contar con la deferencia de su amistad, de Liceo Jesús Romero, y a quien conozco desde hace mucho tiempo, desde prácticamente sus inicios, él fue un luchador social, una organización muy importante, él fue luchador social, ¿sí? Y bueno, yo tengo conocimiento desde cuando tuve la oportunidad de trabajar al lado del gobernador Eladio Ramírez López, luego ahí con el licenciado Diódoro Carrasco, que también tuve la oportunidad de trabajar ahí a su lado. Y pues bueno, sí sé de que el licenciado Jesús Romero ha estado al lado del gremio periodístico en defensa, porque sí, ustedes van a ver enseguida de esta introducción que me tomo el atrevimiento de realizar, van a ver lo que él responde a la pregunta de un compañero precisamente sobre esta situación que sucedió en el auditorio Gela Goetz, y hay que reconocer que el secretario general de gobierno, Eladio Jesús Romero, dice una gran verdad, ¿sí? O sea, dice una gran verdad. Así es la situación del acontecer del gremio periodístico, su servidor lo ha manejado, he tenido la oportunidad de presentar una iniciativa de ley de protección a periodistas en la entidad oaxaqueña desde hace muchísimo tiempo, hay 11 iniciativas de ley de protección a periodistas en el Congreso del Estado de Oaxaca, que ninguna no ha querido, los legisladores no han querido darle paso porque se han dejado llevar más hacia los intereses de los editores, incluso un compañero periodista, sí, fue presidente de la mesa directiva y a él precisamente le entregué la iniciativa de ley de protección a periodistas de parte de su servidor y como fundador en mi representación, como fundador y vicepresidente en el Estado de Oaxaca de CONAPE, asociación civil, y no pasó, ¿eh? Y ahí hay otras leyes. Bueno, ¿por qué? Porque precisamente se hizo un comunicado en lo cual pues se pide que a las autoridades correspondientes se investigue esta situación. En su conferencia de prensa el señor gobernador, sí, del día martes 23, fue muy enfático y cuando igual le hacen esta pregunta, le ponen esta situación que aconteció, él es muy enfático en decir que se iba a investigar, sí, y se va a proceder. En la misma forma lo hace el secretario general de gobierno, Edu Romero, en que indiscutiblemente se va a investigar y estoy seguro de que se va a dar a conocer y no se va a quedar allí abajito del agua, pues, ¿quién fue la causante o el causante de esta agresión que hasta incluso el gafete le rompieron al compañero Edwin? Él solamente estaba realizando su trabajo, ¿eh? Él solamente estaba realizando su labor, ¿sí? Pero sin embargo, pues bueno, como yo les decía, desde hace mucho tiempo que su servidor ha venido pues pugnando porque se respete nuestra labor periodística, porque las autoridades pongan en sí el dedo en la llaga en relación a que no queremos chalecos antibalas, no queremos vehículos blindados, no queremos guardias personales, no, lo que queremos es respeto a nuestro trabajo periodístico, ¿sí? Y pues bueno, si tenemos a veces que criticar positivamente acciones, pues que aguanten, como decimos coloquialmente en México, que aguanten vara, pero también tenemos que reconocer que a veces nos pasamos de la raya, ¿no? Por cuestiones de intereses, ¿sí? Eso es real y lógico en este país y más es en este estado de Oaxaca. Me tomé el atrevimiento de hacer esta introducción, ¿sí? Como lo he realizado a veces en las conferencias a las que cuando estoy en la capital del estado de Oaxaca acudo, ¿sí? Sobre todo a las del Gabinete de Seguridad. Pues por allí me han comentado, no es que me hayan regañado o que me llamen la atención, pero me han comentado incluso grandes amigos de Canal 9 y compañeros de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado de Oaxaca, de que sea yo más directo en las preguntas, de que sea yo más cortito, pero como les decía yo, los de la vieja guardia estamos acostumbrados a dar un preámbulo siempre, un antecedente de lo que queremos que se dé a conocer, o sea, de lo que va la pregunta, ¿no? Y pues lamento mucho que a veces pues se molesten los amigos de Canal 9 y los amigos de la Coordinación de Comunicación Social, porque luego hasta me dicen que pues pensaban que éramos amigos, ¿no? Y le digo, no, pues de que somos amigos, somos amigos y precisamente los verdaderos amigos se dicen las verdades, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Yo les invito a que escuchen la respuesta del secretario general de gobierno en relación a esta pregunta de esto que aconteció en el auditorio de la Guetza y en realidad, mi respeto, señor secretario, le reconozco que todo lo que usted dice está dentro del ámbito de la realidad y por supuesto que estamos en espera y lo digo no solamente como reportero, sino como fundador y vicepresidente de CONAPE Asociación Civil, de que esperamos que sí se investigue y de que haya y de que haya una respuesta clara y precisa de quién fue el causante de esta agresión al compañero Edwin, ¿sí? Digo, por la casa se empieza y si es realidad lo que se maneja, necesitamos ver si eso va a tener una consecuencia. O es el clásico movimiento, ¿no? Bueno, te quito de este puesto y te mando a la oficina adjunta y siguen estando, ¿no? Creo que este tipo de situaciones merecen una actitud seria y fuerte para que quede un precedente. Hay muchas denuncias de las agresiones a compañeros periodistas y ahí siguen la gran mayoría en la impunidad y como su servidor lo refiere. Y les invito a quienes tengan la oportunidad de entrar a la página web porque solamente tuvimos la oportunidad de imprimir nada más mil quinientos libros de tú y yo coincidimos en la noche terrible, ahí con Alejandro Vélez Salas y con Lolita Boch en la cual su servidor tiene el gran honor y orgullo de ser coautor como muchos otros compañeros periodistas en donde vamos a conocer desapariciones, asesinatos de compañeros periodistas en el periodo gubernamental de Felipe Calderón y Vicente Fox. Y ahí seguimos luchando, ¿eh? Por lograrse y seguiré luchando por lograr que en el Estado de Oaxaca pues el Congreso del Estado por fin, por lo menos le dé paso a una de las once iniciativas de ley de protección a periodistas. O, como siempre lo he dicho, ¿a qué le tienen miedo? Si no queremos fideicomiso, no queremos dinero, lo que queremos es respeto a nuestro trabajo periodístico. Escuchen lo que dice el Secretario General de Gobierno. Escuchen al licenciado Jesús Romero. Seguimos en contacto. Bueno, ayer ya fue puntual el gobernador que se va a abrir una investigación y se va a dar un resultado. En este gobierno es el que menos agresiones reales y formales ha habido a periodistas. Es más, este… y así queremos que continúe. Desde las instituciones del Estado no se limita ni se cuarta. Sí se difiere, porque ahora sí hay una cuestión de que nosotros también damos nuestra versión y nuestra opinión y a veces a algunos no les gusta, porque tienen su versión. Por eso salió pues trapitos al sol, porque también una cosa es la libertad de expresión, libertad de prensa y otra cosa es que algunos, muy pocos, quieran difundir noticias falsas, ¿no? Y lo hemos demostrado fehacientemente, pero no hay una persecución en este gobierno, no hay un acoso, no hay violencia. Puede haber algunas situaciones como la que ocurrieron en el Auditorio Belaguetza que se tienen que explicar y se van a tomar las medidas necesarias con las personas involucradas en la situación. No vamos a tutelar a nadie que cometa algo inadecuado. Afortunadamente tenemos los videos del C4, de todo lo que ocurre en el auditorio. Voy a reservar, comentar qué es lo que observamos, pero está garantizada la libertad. Y bueno, no, sino algún medio, no, no, en particular quien diga que no va a ir, pues considera que no va a ir, pues está en su derecho también, pero está garantizada la seguridad y la integridad de todos, este, Rodrigo. Aquí en este gobierno del ingeniero Salomón Jara no hay persecución a los periodistas, ni hay mordaza, ni hay… pues lo que ocurría, yo recuerdo, me acuerdo mucho en los anteriores sexenios, el de Diódoro Carrasco fue terrible. Bueno, yo marché para exigir la libertad de Humberto López Lena cuando le quiso cerrar su radio, este, el exgobernador Murat, lo metió a la cárcel. Aquí marché, estaba yo más chavo, con Pedro Matías, con varios, con Silvia Chabela. Cuando tomaron noticias también fuimos allá a apoyar a toda la flota del noticias. Entonces imagínate que estemos en contra del ejercicio de la libertad de prensa de ustedes, jamás. Pero hay veces que también hay situaciones que se dan en un contexto que hay que explicar, pero, pues bueno, si no quiere ir alguien en particular, está en su derecho. La águila getza, pues el capitán ahí permanentemente está en el palomar, está pendiente, vigila y a nadie le prohíbe el acceso, oye, no tomes esto, no digas lo otro. Ya lo, ayer lo platicamos con la cineasta Ángeles, ya lo que pasó allá también nosotros tenemos nuestra opinión y ya se la comentamos, qué ocurrió en el auditorio y qué nos parecieron algunas cosas muy raras, pero bueno, eso ya lo hablamos con ella, ¿no? Y hasta ahí en ese marco lo vamos a dejar. Entonces, Rodrigo, estás invitado al auditorio con todas y todos ustedes tienen, tienen vara alta en este gobierno, hombre, así que al contrario, son bienvenidos y bienvenidas a cubrir. Y si publican algo que no nos gusta, pues ni modo, tenemos que aguantar. Ese es el papel histórico de ustedes, no es la alabanza, ¿no? O el aplauso. Y si hay algo mal, pues se corrige. Pues sería cuanto. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.